Una vez más un saludo muy cordial a todas las lindas parejas que nos acompañan esta noche Esto es contigo, La Patrulla, en vivo, maestro, todo listo Y la paramos hacia arriba, que se escuchen fuerte Viendoeslacosa.com Cuídense, buena, buena, dale Y sabes que mi amor, solo pienso en ti Es la única de mi corazón Es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Cuidado seas una mala vida Y ganamos fuerte Por mientras quiero acariciar Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Y seguimos, seguimos Y las palmas arriba, a ver A ver, así cabalita Y sabes que mi amor, solo pienso en ti Pero es la única de mi corazón Es que no puedo dejar de amarte Y sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y ya no seas una mala vida Y cantamos, cantamos, dice Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Vamos Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Así Cudia Y las palmas arriba Eso Para ti Por mientras quiero acariciarte Cudia Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Y las palmas arriba Y la palma que suena arriba Que se escuche fuerte Mírame Cero, cero y cero Mírame Cudia 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 Para ti Cudia Cudia Y que bonitos ojos tienes Te los robaré Y que bonitos labios tienes Te los besaré Y tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Maricidad Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Maricidad Maricidad Baila, baila La patrulla Últimamente Eso En vivo Y las palmas arriba Que se escuche fuerte Palmas arriba Hey Y las palmas arriba Hey Hey Y se Suena Es Y que bonitos ojos tienes Te los robaré Y que bonitos labios tienes Te los besaré Tengo miedo 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 De amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo Miedo De amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Vuela con el viento Maricidad Maricidad Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Maricidad Maricidad Toma libertad Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Maricidad Maricidad Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Maricidad Maricidad Hey Rico Eso Para ti mi amor Hey La patrulla Unidamente Si Viendoes La cosa Punto com Hey Si Seguimos Seguimos Seguimos